Según la Organización Mundial para la Salud, el cáncer de mama es el más común en mujeres tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. La mamografía es el único método de tamizado que se ha revelado eficaz para la detención del cáncer de mama. El autoexamen de mama se convierte en una acción de autocuidado y protección cotidiana que te ayudará a la detección temprana del cáncer. Si eres mayor de 20 años, hazte el examen clínico de mama por lo menos cada 3 años. Y si ya pasaste los 40, hazte al menos una vez al año. El ejercicio físico. Una alimentación saludable. Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas. Evitar el sobrepeso. Y el amamantamiento puedan disminuir el riesgo de el cáncer de mama. El tratamiento integral del cáncer de mama es multidisciplinario. Los manejos no corregionales son cirugía y radioterapia. El tratamiento sistemático incluye la quimioterapia, la terapia endocrina y la terapia dirigida a los blancos moleculares. El apoyo familiar y de las personas más cercanas es parte del tratamiento integral contra el cáncer de mama. El cáncer de mama sigue y seguirá siendo un desafío hasta no descubrir su fisiopatología por completo. Los tratamientos han logrado disminuir los riesgos de mortalidad. Todavía no se alcanza el éxito completo. Debido a la resistencia a los medicamentos, los factores familiares, los factores ambientales que conlleva esta enfermedad. La detección temprana hace la diferencia. Tócate. La mamografía duele, pero duele más no hacerla. Tócate. Que el amor a ti misma sea el más grande. Tócate. Eres mucho más fuerte de lo que piensas. Tócate. La actitud es una pequeña cosa que hace la gran diferencia. Tócate. Te haré feliz, dijo la vida, pero primero te haré fuerte. Tócate. Todo estará bien. Tócate. La mujer más bella es aquella que lucha día a día por su vida. Tócate. Somos un grupo de profesionales que unidos apoyamos la lucha contra el cáncer. Hoy estamos para decirte aquí, sigue adelante, estamos contigo. Recuerda que Dios es amor y Él siempre irá de la mano contigo. Que Dios te bendiga. Y no lo olvides. Tócate. 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 Gracias.